Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias, Damián, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Brevemente, Damián, ¿cómo llega Jorge Romero al PAN? ¿En qué condiciones se encuentra el partido? Mira, a ver, déjame hablar un poquito más en contexto, un poco más general, más que nada más de él. Yo creo que el PAN está en un momento complicado, un momento de crisis, lo decía yo. Para mí, este proceso ha sido una oportunidad desperdiciada de poder hacer algo distinto y demostrarle a los ciudadanos que estamos listos para cambiar y poder encabezar una alternativa de cara al futuro para el país. Yo por eso proponía que debía ser una elección abierta al ciudadano, porque me parecía que la militancia, si bien, por supuesto, tiene mi mayor respeto, pero ya nos hemos quedado muy chico, es un padrón que está completamente, digamos, dominado por liderazgos a nivel local, ni siquiera le pongo un calificativo negativo, o sea, simplemente está controlado por grupos de afinidad, si quieres ponerlo aquí, pues no. Entonces, pues eso no nos da una elección, digamos, libre, democrática, que pueda acercarnos directamente al ciudadano. Bueno, desgraciadamente no se hizo, no se quiso abrir el proceso a la ciudadanía y desgraciadamente se fue una elección que es rara. Hoy, ante ya el resultado, yo lo que te diría es que ojalá a partir de aquí en adelante, pues cambien las cosas y que ya no volvamos a tener procesos donde solamente nos estemos volteando a ver el ombligo y que podamos elevar la mira, abrir el partido y entrar en una agenda que nos pueda convertir, pues, en el partido que ofrezca a los ciudadanos un México distinto, positivo, con un futuro mejor. ¿Podrá Acción Nacional ser la oposición que Morena necesita? Escuchábamos hace un momento a la presidenta Sheinbaum decir que encabeza Jorge Romero al cártel inmobiliario. Muy fuerte estas declaraciones, pero ¿será Morena el contrapeso necesario? ¿Será el PAN, Damián? Mira, yo creo que tenemos que estar a la altura del momento. El PAN es el principal partido político de oposición y tiene que actuar como tal, pero para ello necesitamos ser congruentes. Lo que yo diría es, mira, estamos terminando una etapa muy complicada. La verdad, más allá de personas, que yo no me voy a meter en miles y directos, pero la dirigente que se está yendo es la peor dirigencia en la historia moderna del partido. Pues, digamos, es un dato objetivo. Yo creo que, más allá de si te cae bien o mal el dirigente, pues, le entregaron, le entregamos el país, el partido, perdón, con 11 gobiernos estatales emanados del PAN, imagínate. Y hoy quedan cuatro, pues, ¿no? Que hoy, a nivel estatal, Movimiento Ciudadano, que es un partido, digamos, emergente, que está creciendo, gobierna más ciudadanos a nivel estatal que el PAN. O sea, los dos gobiernos que gobiernan son más población que los cuatro que gobernamos nosotros. Y no estábamos aquí. De hecho, veníamos de una época de bastantes triunfos a nivel local y sí una elección muy difícil en el 2018. A mí me parece que en ese tiempo no se hizo nunca un ejercicio real de autocrítica que nos pudiera llevar a hacer cambios que necesitábamos para poder corregir el rumbo. Y siempre que había un mal resultado, se trataba de tratar, se decía que estábamos bien. Y la realidad nos alcanzó. Hoy, por supuesto, que no tenemos la potencia de antes. Entonces, ¿qué hacer? Pues, no te vas a echar a llorar, ¿verdad? Yo creo que hoy, que se elige un nuevo dirigente, es la oportunidad para pegarle una sacudida al partido a mi juicio, se tiene que reinventar por completo el PAN. Y propongo yo tres cosas, cuando menos en concreto. La primera, que se abra el partido a los ciudadanos. Es decir, que esta haya sido la última elección de una decisión importante, como es la dirigencia o una candidatura, que no tome en cuenta el ciudadano. Ya quedó rebatado ese modelo de antes, de asamblea, y que nomás hacia adentro. Oye, ahorita votaron 130 mil militantes, 135 mil, cuando somos 130 millones de ciudadanos en el país. O sea, está fuera de toda realidad. Nos estamos quedando muy, 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 muy atrás. Entonces, tenemos que abrir el partido, todas sus decisiones importantes a los ciudadanos. Y la próxima candidatura presidencial, el más competitivo afuera. Los próximos candidatos a gubernatura, los más competitivos. Las pluris principales, los más fuertes, para que sean los voceros. Es decir, abrirnos al ciudadano. Dos, me parece que tenemos que recuperar nuestra identidad. Parte del daño que se le hizo al PAN, en mi opinión, en los últimos años, fue haber perdido por completo toda identidad, particularmente por la dañina alianza con el PRI. Yo entiendo que hay gente buena en todos lados, y mala también, ¿eh? O sea, pero, como institución, hay un rechazo muy grande de la ciudadanía a este partido, y pues, por razón, hay una responsabilidad histórica, pues, ¿no? En algunos daños que se hicieron al país. ¿A quién se le ocurrió, pues, aliar al PAN con el PRI? Ese proyecto claramente fracasó. Caímos en la narrativa de Morena y del expresidente López Obrador del PRIAN, de ser considerados lo mismo. Y me parece a mí que eso, tenemos que salirnos de ahí cuanto antes. O sea, si queremos tener oportunidad, tenemos que salir adelante. Y tercero, me parece que tenemos que entrar a una fuerte reflexión urgente en donde nos redefinamos como partido lo que significamos, las propuestas que tenemos. Porque hoy me parece que gran parte del discurso ha estado solo en el anti-Morena. y otra parte en una confusión brutal de no tener claro qué representamos. ¿A qué me refiero? Particularmente el problema con la falta de definición concreta con respecto a los problemas sociales. A ver, Damián. Sí, Damián. En el Senado nosotros... Sí. Tú me dices que una reflexión profunda, pero ¿cómo hacer esta reflexión profunda y cómo no repetir los errores del pasado o los errores de Marco Cortés, si le queremos poner nombre, al frente del PAN, cuando se dice que Jorge Romero viene de este mismo grupo compacto que se ha estado repartiendo estos pedazos de pastel del PAN, precisamente? Mira, yo no creo que sea subordinado de Marco. O sea, ningún dirigente es subordinado de otro. Te lo digo por experiencia. Puedes tener afinidad y lo que quieras, pero si quieres pasar a la historia, digamos, que sea por tus actos. Yo creo que si permitiera una influencia, digamos, más allá de las opiniones de un exdirigente, que siempre son bienvenidas de todos, pues va a marcar su dirigencia. No lo creo, Héctor, ni te lo digo tal cual. No creo que tengan una amistad o lo que quieras. Yo no veo que vaya a tomar las decisiones del dirigente. Si sí, pues sería muy lamentable para el partido. Yo lo que te digo, por eso te lo comparto, es que creo que ahorita tendríamos que impulsar un acuerdo de una agenda de cambios para el PAN, que incluye esto que tú estoy diciendo, a abrir al partido de la ciudadanía. Dos, a recuperar nuestra identidad, a acabar con la granja con el PRI. Tres, definir muy bien qué representamos. Y te decía que eso pasa por debatir todo lo que quieran al interior y definir ya nuestras posturas en los temas centrales. Por ejemplo, nosotros en el Senado votamos a favor de los programas sociales, pero los diputados votaron en contra. Es un desastre eso de mensaje. O sea, tenía seis presidentes de la República diciendo que no, que sí, que no. Entonces, la ciudadanía, pues claro que hubo una confusión de si estábamos a favor o en contra. Yo creo que el PAN históricamente ha estado a favor. Somos un partido humanista, subsidiarios, solidarios. Sería una verdadera locura estar en contra. ¿Quieren debatirlo? Lo debatimos. Hay que votarlo, Esmar. Para que quede claro a la ciudadanía que nosotros estamos a favor de un piso mínimo de estado de bienestar a través de los programas sociales universales. Porque en tanto haya duda de eso, Tony, y si la ciudadanía tiene duda de que si con el PAN lo vamos a quitar es que ahorita te digo que va a estar casi imposible ganar una elección. O sea, porque evidentemente ha sido algo positivo para el país, además de ser lo correcto. Bueno, dos, tenemos que ya salirnos de ahí y decir, muy bien, como los programas sociales ya todos los vamos a garantizar. ¿Qué tal si empezamos a debatir qué México queremos en términos de seguridad, en términos de educación, en términos de salud, en términos de economía? Porque de eso lo ha hecho bastante mal Morena. Pero en tanto no acabemos el debate del otro tema, nadie escucha lo demás, Tony. Entonces, como puedes ver, me parece que hay un reto grande. Más allá de la persona, ojalá se entienda el momento en que el PAN tiene que entrar en la agenda de cambio. Muchos de nosotros estamos listos para ayudar, pero no con cheques en blanco, ni con apoyos nada más a las personas. Para mí es una agenda de cambio del PAN para convertirlo en la alternativa de cara al futuro en México. Damián Cepeda, pues muchas gracias y ojalá tenga mucha suerte el PAN. ¿Por qué? Porque se requiere de una oposición, se requieren de contrapesos, se requiere también la otra cara de la moneda, nos guste o no. Gracias, Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN. Gracias.